Hoy nuestra aventura nos lleva a conocer el distrito de Pinto Recodo, es uno de los días que conforma la provincia de Lamas, ubicado en el departamento de San Martín en el Perú, a una hora de la ciudad de Tarapoto, pasando el distrito de Xanao, un lugar que al igual que otros distritos tiene mucha magia y gente caída, siempre con pintorescos nombres inusuales. Hablando del nombre, el significado de Pinto Recodo, Pinto, abundante, cañabral, referencia con los colores que esta muestra, a eso hace referencia Pinto, y Recodo dando lugar a la curva que el río Maño hace al llegar al bello distrito de Pinto Recodo, como vemos cada lugar expresa el significado que muchas veces atrae al turista o personas curiosas como nosotros, ya sale. Hola amigos, bienvenido a un video más de Curioso Per, hoy nos encontramos en un video y una aventura más, nos encontramos en el distrito de Pinto Recodo, por cierto quería anunciar rapidísimo el agradecimiento especial a Soa Imagen Publicidad, estamos hoy día con el polito respectivo, que nos está apoyando también en algunos videos y algunas grabaciones, estamos en busca de un lugar muy bonito aquí en Pinto Recodo, hemos venido con nuestro team nuevamente, está Alfonso por allá, ven Alfonso, nuestro amigo Joseph y también nos está acompañando David y la que es anfitriona de este lugar, nuestra amiga Grecia, que también le estamos esperando en la plaza, así que vamos a visitar, está Alfonso aquí en nuestra nueva aventura, así que hemos venido en una temporada medio lluvioso, pero igual hemos tratado de aventurarnos y lo que te quería comentar algo muy particular de todos los distritos, de todos los pueblitos centro poblados, que siempre vas a encontrar su plaza y alrededor, las iglesias y obviamente las municipalidades que están acá al frente de nosotros, y nada, este pueblito está muy bien conservado, está muy modernizado por cierto también, y algunos que por ahí nos van a ver que son de Pinto Recodo, van a reconocer sus calles de repente, así que nada, vamos a aventurarnos y a pasar la increíble aquí en Curioso Per. Hola amigos, nos encontramos ya ahora caminando sobre las lindas calles de Pinto Recodo, nos encontramos con nuestro amigo David, más conocido como nuestro amigo Alfonso, que también está en las redes sociales, está bien interactuando con los seguidores, tanto de Curioso Per, como sus redes personales, pero igual también nuestro amigo como Tendencia, Tendencia Taraposto, a donde vayas amigo. Y también como David Isbal. No hay más, no hay más. Aquí está nuestra amiga Grecia, que es la que nos está recibiendo amablemente en su tierra, en su tierra natal, digamos. Claro, Dios mío, no hay panes, no hay nada. Miren esas piernas. Sí, hay todo. Muy bien, y nuestro amigo Joseph también, que se ha sumado hace poquito a nuestras aventuras, así que vamos a pasarla increíble. La idea era ir a cataratas o a ríos, pero dado las circunstancias y el clima está un poco empoderándose de los ríos y de la selva, vamos a tratar de hacer algo bonito aquí dentro de Pinto Recodo, vamos a conocer cada sitio estratégico que tiene este bonito lugar. Estamos en qué calle ahorita? Giron Lamas. Giron Lamas, así como Tarapoto tiene su Giron Lamas, también acá en Pinto Recodo. Así que vamos a la Alameda, nos están comentando. Vamos por una aventura. ¡Var! Ahí está. El distrito se fundó en el año 1962, siendo ésta un año importante y que ésta, hasta la autoridad, la población se mantiene firme en su desarrollo, con el principal valor notorio, la solidaridad, porque vaya que se ayudan entre vecinos, aún no siendo familiares cercanos, de esa manera, como tan alejados que están, no concurren a autoridades, cosa que no debería pasar, porque nuestras grandes autoridades deben dar la mano, más aún ya que son un poco vulnerables ante cualquier acontecimiento en distintos ámbitos. Muy bien, estamos y ahora en el, en el, que vendría a ser una especie de muelle, que está, que está un poquito medio destruido todavía, pero me comentan que cuando esto deja de crecer, se puede hasta pasar, la banda se llama, ¿no? La del otro lado, la banda, y puedes ir con tus amigos hasta acampar y pasar la reconda, es chévere, pero lo que me estaba gustando era el tema de que podemos subirnos a botes, que por, por seguridad no lo han dejado suelto, que está un poquito con cadena, ¿no? Pero igual vamos a tratar de sacar las fotos, y hacer algunas tomas de este bonito río, que es el río Mayo, con nuestro amigo David, que también ha venido en esta aventura, listo, quiera o no quiera, pero está acá ya, preparado, pero imagínense con otros amigos, que lindo, que lindo, que maravilloso, lindo es el distrito, ¿no? ¿te quedas acá? Me quedo, me quedo, porque, este, amiga, ven el terreno, compramos mañana, vamos a comprar mañana un terreno, vamos a venir a hacer la casa hogar, para que venga, a todas las personas que quieran disfrutar de Pinto Reco, ¿no? Muy bien, como parte de nuestra aventura, nuestra amiga Grecia nos ha dicho, de que la gente de Pinto Reco es muy amable, muy colaborador, y justo encontramos aquí un grupo de personas que están haciendo una cierta colaboración, en Pinto Reco somos solidarios, la gente nos caracteriza, muy importante, hay gente enferma, alguna persona que está mal, todo el pueblo trata de apoyar, trata de hacer las cosas, en este caso, ¿a quién estamos apoyando en esta oportunidad? a la señora que va a ser operada, de esta, de esta, de esta, de esta, ahí está, está la tienda, ahí ya, si pues, hay gente amigo, que nos está visitando, ahí está Curioso Per, les está visitando, amigo, no, estoy entiendo la cámara, no sé por qué te está, pero, pero, a ellos, a ellos, ve, si tienen, quieren avanzar, quieren avanzar, tienen un avance importante, ¿no? muy bien, que bueno, que bueno, mira como lo están haciendo, el sollo, rapidísimo, a ver que te enseñe un ratito, amigo, yo, yo lo puedo, a ver, a ver, a ver, a ver, si hablamos ahora de la gente, la comida, y lo que dice mucho de cada lugar, déjame decirles que la gente es muy colaboradora, noble, te acerca al cual oeste recibe a su visita, y que te hace sentir especial, tanto así, que el pensamiento en primer plano, es quiero quedarme y tener mi terreno, típica de nosotros de la selva, y que vaya dato curioso, en modo popular, las mujeres más fieles se encuentran en este lugar, si no preguntémoslos, a Grecia, bueno, la aventura hay mucho más acá. ¿Cuál es su nombre y cuál es la dirección? Bueno, me llamo Lina Sachi, que es Paz Duro, y la dirección es León Soprano. Muy bien, los que de repente ven el video, y quieran apoyar más adelante, si vienen a recorrer y vine a visitar Pinto Recodo, visiten a la señora, o le dejen algún presente, o algún aporte, para que puedan hacer posible su operación, y obviamente nosotros vamos a seguir recorriendo esta bonita actividad que están haciendo ellos, en tiempo de lluvia, no les importa la lluvia, ¿no? No, no quiero que no. Muy bien, ahí está, qué rico, vamos a verte la mata de galla. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Muy bien, ahora estamos ingresando a una de las casas, que no se ha llamado la atención particularmente desde la plaza, y tiene una bonita vista, hemos tratado de subir desde donde estaban pelando los pollos, nos entramos con su plaza, señora, ¿cuál es su nombre? El de mi, nos ha dado perrito, para poder ingresar solamente por la parte del medio, para poder ver este bonito mirador que tiene aquí en Pinto, ahí está, muy bonito por cierto, miren, y de aquí se puede ver todo Pinto Recodo que está cercado por este hermoso cerro. ¡Ah! 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 Y qué tal si nos damos un pequeño tour en el imponente Río Mayo, bajo la compañía y el cuidado del señor Joaquín, que otro dato curioso, religión que él lleva como hábil y la israelita. Nos comentaba que en este caso iba a ser una pequeña disculpa por medio de la oración, ya que era el día en que se ponía a leer su libro que ellos manejan. Importante, ojo, contar con personas que conocen mucho de botes y ríos, porque cualquiera no puede dominarlo, y cabe precisar que llovió y nos encontrábamos en un río crecido. ¡Ah! 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 Llegar a la isla que comparte este río era impresionante, se entiere que con apoyo e ideas de los que aman la doctoraleza, estos lugares pueden ser aún más visitadas y experimentar de repente la oportunidad de utilizar flora y fauna desconocida que muchas veces no suelen salir a la luz si uno no las visita. Vaya dato curioso. Partido alto, barrio de las guerras. Ahí está nuestro amigo Joaquín. Gracias por el recorrido, está muy agradecido nuevamente. Y ahí están nuestros amigos, Grecia, Alfonso. Vamos a pasar un randito en esta pequeña isla. Que de verdad no sea... No sea... No ha crecido mucho. Pero acá sí vemos el crecimiento del río Mayo. Que es un poquito menos tenebroso. E igual. Estamos haciendo un pequeño tour fugaz. Y nada, darle con todo, ¿no? No como sustra 29. Vamos a estar trabajando en este nuevo museo. Vamos a empezar a закрыar los modelos отсицidos. Bienvenidos a mi café con todos los pies. Este hue Jagu Выpezived y ha Glouciger. Y por me anyway... Grupo porque laemplar se leszystve. Por favor Lore ее mientras es un ия en la luz. Gracias por ver el video. 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 Y una aventura más.